Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Este nuevo encuentro lo hacemos desde la Ciudad de México, un clima primaveral y será nada más y nada menos que con la candidata a Presidenta de la República, Luisa González. Luisa, gracias por recibirnos. Qué gusto compartir este espacio contigo, Javier. Un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo. Y tiene que ser acá en la Ciudad de México, ¿no? Las coincidencias. Mágico, ¿no? Yo quiero empezar con México y te quiero hacer una cita porque es de una mujer brillante mexicana, es Rosario Castellanos, que le da nombre a una de las librerías más potentes del Fondo de Cultura Económica acá en la Ciudad de México y ella tiene meditación en el umbral. Entre otras cosas, por ejemplo, dice, ¿será necesario que Ana de Tolstoy se tire a las rieles del tren? ¿Será necesario que otras mujeres beban venenos? Debe haber otro modo de entendernos como seres humanos, otro modo de comprender a la mujer. Creo que es tiempo de mujer, ¿no? Siempre ha sido tiempo de mujer. No ha habido una transformación del mundo, de la economía, del sistema de manejo democrático, republicano, como quieras llamarlo, sin la participación de las mujeres. 1789, Revolución Francesa. ¿Intervinieron o no las mujeres? Por supuesto que se hizo con mujeres. Y tuviste ahí igualdad, fraternidad, todos los derechos, libertad, libertad, que me faltaba, perdón, todos los derechos y las conquistas que se lograron después de la Revolución Francesa. ¿Pero para quiénes? ¿Para los hombres y mujeres que participaron de la Revolución Francesa o solamente para los hombres? Y las mujeres quedamos relegadas. Fue solamente para los hombres. La Revolución Rusa, también participaron mujeres, pero tú no ves que fueron las que recibieron esos derechos, esas garantías que sí recibieron los hombres. A lo largo de la historia tuvo que seguir una lucha muy fuerte, el mismo movimiento de las sufragistas, para que puedan acceder a algo que hoy día lo vemos muy cotidiano, el voto. Tuvo que una mujer lanzarse a los patas del caballo del rey para que la mire el mundo. Y de ahí empiezan derechos. Pero nosotros tenemos por suerte a Manuela Sainz, Luisa, la libertadora del libertador. Así es. Muchas mujeres hemos participado en muchísimas fases de la historia y hemos ido avanzando. Cuando hablo de feminismo o de movimiento feminista o de los derechos, son esos los derechos. a un trato justo, a no estar en ese riesgo de la violencia de la que somos víctimas, a un salario equitativo igual que por tus capacidades. Más allá de que si eres hombre te pagan más, si eres mujer te pagan menos. Por tus capacidades. Porque no pedimos más que eso. Que se reconozcan nuestras capacidades. Te quiero también citar y enseñarte, no lo voy a poder enseñar a la cámara, pero yo lo puedo compartir contigo. A Abdón Uvidia, que es un escritor quiteño, nuestro, ecuatoriano, que ha colgado, yo no tengo redes, pero algún amigo me hace estas capturas y veo que una mujer reconstruya lo que tantos hombres han destruido tanto. Mi voto es por Luisa. O sea, que como mujer estás convocando a la sociedad entera en Ecuador. Hay muchas cualidades que tenemos las mujeres. Yo estoy llamando a la unidad, a la unidad de todos los sectores, a dejar de lado intereses personales, particulares, por ir hacia lo colectivo, hacia lo común. La seguridad de nuestras familias, la paz de nuestro país, las medicinas en los hospitales, que se nos deje de morir gente por pobre. La falta de empleo. Eso no reconoce banderas políticas. No es que a unos sí porque son de esta bandera y a los otros no. Eso reconoce un derecho fundamental, un derecho humano, que tiene que ser para 18 millones de ecuatorianos. Y creo que las mujeres somos muy buenas en eso. Unimos la familia, unimos la sociedad. En este caso, Luisa González va a ir hacia la unidad del país, con un rumbo propio para salir adelante como patria. Quizá tu síntesis entonces se explique ahora, a partir de todo lo que dices. Seguridad, trabajo y bienestar. En esas tres palabras, como que... El resurgir de la patria. Esa era la cuarta que yo te tenía guardada, pero tú ya te adelantaste. Sí, el resurgir de la patria. ¿Por qué ha llegado a esa síntesis? ¿Qué significa esa síntesis? Mira, hay algo básico para el ser humano, ¿no? La dignidad. Y pasa por el tener empleo. Una persona que tiene empleo, no solamente es la garantía de poder tener la comida en tu mesa. Hay un tema que va más allá de solamente la comida en la mesa. Te hace sentir empoderado, te hace sentir esa dignidad, te hace sentir productivo. El tener empleo es fundamental para desarrollar todas las capacidades del ser humano. Incluso para el ocio, para ir a un teatro, para salir a la calle. Esa dignidad como ser humano empieza en un empleo digno. Por eso hablamos de empleo, de seguridad. Porque nos hablaban mucho de libertad. La derecha hablaba de libertad. Ya está pues la derecha en el poder. ¿Qué libertad tenemos? Es que la derecha tiene otro concepto de libertad. La derecha es libre en el mercado, en el centro comercial, porque tiene una billetera anchotota y puede ser libre y comprar lo que le da la gana. Hoy día las familias son presas. Somos presas en nuestros hogares. 11% de los robos son en hogares. Es decir, ni siquiera en tu casa estás seguro. 40% son a personas en la calle. No estás seguro. No eres libre. No eres libre de transitar. No eres libre de vivir, de experimentar lo que es la vida plena, de salir a tomarte un café con tus amigos. Los costeños. Acostumbramos mucho a hacer vida de calle, de sentarnos en el portal de la casa. A coger el fresco. En Manaví. Ya no podemos hacer eso. Al igual que en el resto de las provincias. Ya no. Los comercios, que deberían ser libres para vender sus productos hasta la hora en lo que ellos quieran tener abierto su centro comercial, su tienda. Ya no son libres. Somos presas del miedo. Miedo que nos ha sembrado una derecha neoliberal también. Que ha preferido no garantizar los derechos de la ciudadanía, como la salud, el trabajo, la seguridad. Y ha preferido poner los fondos en reservas internacionales. ¿Tú sientes que se nos han llevado el país en qué? En un lapso de dos, tres años. Esta cosa no lo imaginábamos posible. Creo que, ¿cómo definimos llevarse el país? Porque es muy amplio el concepto. Se nos llevaron la dignidad. Se nos llevaron el autoestima. Se nos llevaron la confianza. Se nos llevaron el orgullo de decir, yo soy ecuatoriano. Con la frente en alto. Nos tienen de rodillas. Y cuando hablamos de resurgir de la patria, hablamos de empezar a ponernos de pie. A levantarnos. A volver a levantar la mirada. A volver a sentir que somos orgullosos de decir, yo soy un ecuatoriano. Porque empieza esa alegría de que va a resurgir la patria. De que van a volver los días de dignidad, de salud, de medicina en los hospitales, de educación, de becas. Eso es el resurgir de la patria que viene con la revolución ciudadana. Porque somos los únicos que demostramos que tenemos la capacidad, la sensibilidad para llevar adelante un plan de gobierno que es el de la revolución ciudadana. Ya lo has dicho otras veces. ¿Trabajarás para, por ejemplo, el retorno de Rafael Correa al Ecuador? Yo no tengo que trabajar por el retorno de Rafael Correa. De eso se encarga el sistema de justicia. Ahora, que el clamor popular es que vuelva Correa, porque ¿qué significa que vuelva Correa para la gente? ¿Por qué la gente dice que vuelva Correa? Atrás de eso hay algo más. No es que vuelva simplemente el personaje como tal. ¿Qué significa? Significa que la gente sabe que antes estábamos mejor. Significa que la gente quiere que vuelva ese país de Ecuador a mala vida. Ese país reconocido en el mundo por el All Unities Ecuador. Ese país de salud. Ese país en el que tú ibas a una institución pública y sabías que tú eres el mandante, que te tenían que atender con respeto. Y si no, eso era un tuit al presidente Correa e inmediatamente ministro a atender. Y hay del ministro que no atendía. La gente se sentía que valía, que era respetada, que tenía derechos. Hoy eso no está. Pero te mencioné a Rafael... Pero es el que vuelva Correa. Sí, te lo mencioné también ahora en esta conversación, porque he visto también un mensaje. ¿Sabes quién es el Palillo Torres Garcés? Un ex futbolista destacadísimo en la selección, entrenador de fútbol. Jugó aquí en México también, el Palillo Torres Garcés. Y él dice una cosa que me parece una síntesis maravillosa. Él dice que Rafael Correa, como asesor de Luisa González, es como tener a Guardiola en el Barcelona. A mí me pareció maravilloso, ¿no? Tener al mejor asesorándote. Sí, yo lo he dicho claramente. De hecho, hicimos un podcast, y voy a hacer una publicidad aquí. Hicimos un podcast con el presidente Correa, en el cual yo ya le propongo a él que sea mi asesor. De ahí le dejo la incógnita a la gente para que vea que me contestó. Va a ser mi asesor. Nosotros no estamos para improvisar. El país no está para improvisar. Necesitamos el mejor equipo con los expertos, no solamente en conocimiento técnico, sino práctico, que ya lo hayan demostrado, que ya lo hayan hecho. Y dentro de eso está Rafael Correa, por supuesto. Me falta solo mencionar, en honor al rigor, que leí eso en un sitio que es Ecuador en directo, lo del Palillo Torres Garcés. Ahora, Luisa, tú eres mujer, probablemente no solo las mujeres, pero la sociedad ecuatoriana entera tiene expectativas con relación a ti. ¿Qué vas a hacer con el Ministerio de la Mujer? ¿Qué vas a hacer con las políticas de igualdad de género? De las que hemos hablado, pero que también están ahí reposando sin moverse como deberían de moverse. ¿De dónde nació ese Ministerio de la Mujer? Nace de una iniciativa del Presidente de la República para callar un reclamo en atención a los derechos de la mujer. Entonces, ¿qué te dicen como mujer? Mira, toma esto y quédate callada. Sí, pero demuestra que valemos la pena para ti. No hay presupuesto. ¿Qué está haciendo ese Ministerio? Absolutamente nada. Pero ¿qué tienes del otro lado? Tienes un gobierno en el que te da un Ministerio de la Mujer y su gabinete cómo está compuesto. Casi el 99%, no, será un 95% son hombres. En nuestro gobierno no necesitamos hacer un Ministerio de la Mujer porque el 40% prácticamente éramos mujeres en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Encargos como ¿qué? Defensa, Secretaría de la Administración, es decir, Jefatura del Gabinete, Economía, áreas que eran reservadas siempre para los hombres. Producción. Ahí estábamos mujeres. Y en el Consejo Nacional de Igualdad de Género también. Esa política es más antigua. Entonces, no pasa por crear un Ministerio. Pasa por demostrar desde el gobierno que tú sí crees en la capacidad de las mujeres. Por primera vez en la historia, nuestro movimiento puso Presidenta de la Asamblea Nacional. Entonces tenías Presidenta, primer Vicepresidente, segundo Vicepresidente, mujeres. Histórico. Nunca se hizo. Así demuestras que tú quieres trabajar por la mujer, por sus derechos. Y vas marcando un antes y un después. Vas marcando un hito. Y ya dices, ok, tuvimos mujeres. Este fue un gobierno exitoso. Prácticamente el 40% fueron mujeres. Sigamos hacia adelante. Los derechos de las mujeres. Somos capaces. Y lo demostramos en un gobierno totalmente eficiente. El mejor, diría yo, desde Alfaro hasta Correa. Te sé que eres consecuencia de políticas públicas. Con esto quiero decir que estudiaste en instituciones públicas que crees en lo público. Con crédito público. Con crédito público. Ya nos lo dijiste. Pero el otro dato que tengo y que me encantaría desarrollarlo es que, por ejemplo, tu atención en salud también es en el sector público. Que has debido ir a Seguro Social, Ministerio de Salud Público. La relación con lo público tuya es muy profunda. Mira, ¿cómo se hace una política pública? Se hace desde abajo. Hasta que tú lo elevas a política pública. ¿Por qué desde abajo? Conociendo las necesidades. ¿Qué es lo que siente la gente? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que necesita? No es lo que a ti se te ocurre que le puedan necesitar. Necesitamos unidades educativas del milenio para nuestros hijos. Un padre que tiene cuatro hijos y es jornalero no va a tener para comprarle uniformes a cuatro hijos. Textos infantiles. Desayuno escolar. El Estado tiene que suplir eso. Y esos van a ser los niños que mañana, esos adultos que nos van a sacar, van a sacar de la pobreza a sus padres, a su entorno, a su familia. Serán los futuros abogados, líderes, presidentes, diputados, lo que tú quieras. Pero hay que enfocarse primero desde lo público. Entonces tú tienes que saber qué necesitan. Esa necesidad, ¿quién la sabe? Mira todos los que están ahorita atrás de la presidencia de la República. ¿Cuándo se han sentado con una familia de jornaleros a saber qué necesitan? ¿Qué sienten? ¿Dónde necesitan atención? Si es la uria, si es un kit para sembrar, si es mejor semilla, si es tecnificarse. ¿Cuándo se han sentado para saberlo? En salud. ¿Cuándo se han sentado con la gente a ver si necesitan el seguro social campesino? ¿Se necesitan que sea fortalecido el IES? ¿En qué áreas? Nunca. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes por sector, por región? Nunca. Están desconectados de las necesidades. Yo siempre les digo, yo soy como ustedes. Vengo de donde ustedes vienen. Yo no tengo seguro privado. Mi familia no tiene seguro privado. Somos usuarios del sistema de salud pública. Si yo mañana tengo un accidente, ahí me tienen que llevar en una ambulancia que vendrá del EQ911. Ojalá llegue. Bueno, si lo fortaleces, si lo recuperas, va a llegar. A un hospital del Ministerio de Salud Pública, porque no tengo afiliación al IES. Y necesito que haya un tomógrafo, un médico, que me hagan una resonancia, que me operen, que haya anestesiólogo, que haya traumatólogo, que haya cirujano. Y te lo digo porque lo conozco, lo vivo y lo siento. Y esto es lo que vive la mayor parte de la población. El padre, la madre, el señor que me está escuchando. Sabe que esto es así. Que es lo que necesitamos. Que nos duele algo y queremos que nos atiendan. Y no que nos manden con el dolor a la casa. Lo conozco, lo vivo, lo siento. Y por eso soy tan enfocada también en mejorar el sistema de salud, que es un derecho, es un derecho humano, que nos garanticen la vida. Y segundo, esta es la Constitución de la República. En cambio, están otros sectores, más bien privados, vinculados al sistema financiero, que se disputan adentelladas la liquidez del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esa es su relación con el IES. Es que aquí hay algo. Nos hicieron un problema para vendernos la solución. Vamos una vez más a la salud. Nos dejaron los hospitales sin medicina. Ante la desesperación de que no hay medicina, le dices a la población, te voy a dar medicinas y este es el mecanismo. Obvio que voy a decir sí, si me vas a dar medicina. ¿Qué hicieron? Desabastecieron los hospitales. Hasta tanto ya murió mucha gente, niños con cáncer. Desabastece en los hospitales. Y de pronto viene y te ofrece el gobierno, ¿qué? Privatizar las farmacias para garantizarte el acceso a las medicinas. Mira, no importa lo que sea, pero dame la medicina. Pero ojo, cae atrás de la privatización de las farmacias. ¿A quién le pertenece el grupo que más se benefició? Al señor Cueva. ¿Qué grupo? Difare. ¿A quién le pertenece Difare? A un ex consejero ad honorem del presidente de la República, Guillermo Lazo. Ese es el señor Cueva. Entonces, fue toda una estrategia para hacernos el problema, para vendernos la solución y para enriquecerse ellos. No les gustaba el dinero público, ¿no? Exceso de gasto público, decían. Tienen que reducir el gasto público. Ese gasto público que redujimos, que reduce este gobierno. Es la medicina que no hay, pero les encanta ese dinero cuando va a sus empresas, a sus bolsillos. Mientras tanto, nosotros morimos. Yo quisiera también que la gente se entere, por ejemplo, ¿no? Del problema de la ejecución presupuestaria. ¿Tú tienes experiencia en eso? Un manejo concreto. En la época en que tú estuviste vinculado al gobierno de la revolución, vinculada, perdón, al gobierno de la revolución ciudadana, tú llevabas el chequeo de cuál era la ejecución presupuestaria por ministerio. Así que sabes cómo hacerlo. A ver, aquí hay dos puntos fundamentales. ¿Por qué este gobierno no está haciendo obras, no está poniendo medicinas, no está construyendo las carreteras, no está mejorando las unidades educativas del milenio? Hay dos razones. La primera, un desconocimiento total. Y voy a decirlo tal cual. Son absolutamente incompetentes para manejar el sector público. No es lo mismo manejar una empresa privada que se base en rendimiento, que manejar el sector público, que se base en garantizar derechos. Más allá de cuánto es lo que tú incrementas en gasto. Gasto, que es inversión. Entonces, no ejecutan porque no saben cómo hacerlo. Son inútiles en el manejo de la cosa pública. Y lo segundo, tienen temor. Tienen temor de firmar un contrato, un compromiso, de hacer un proyecto, una licitación, porque ellos vieron lo que nos hicieron a nosotros. Nos persiguieron por haber hecho carreteras, por haber hecho puentes, por haber hecho unidades educativas del milenio, procesos en contraloría, fiscalía, riesgo de ir preso, destrozaron nuestras familias. Tienen temor. Entonces, son incompetentes para manejar el Estado y además, si es que algo pudieran hacer, no lo hacen, porque tienen temor de que les pase lo mismo que ellos nos hicieron. En este caso, hay una bajísima ejecución presupuestaria. ¿Qué pasa cuando llegas a fin de año y no ejecutas el presupuesto? Eso regresa a la cuenta única del Tesoro. Y al otro lado que tienes, gente sin medicina, carreteras destrozadas, chicos sin becas para ir a las universidades. Tú ya lo dijiste. Pero hay una ausencia de liderazgo que es fundamental. Perdón que te interrumpa. No hay liderazgo. No hay un gobierno presente. Como está la cabeza, está el cuerpo. No hay una cabeza en el país. Alguien que diga, señor, usted tenía que haber ejecutado este presupuesto. Estamos en octubre y apenas ejecutó el 30%. No hay un presidente en el país. Tú dijiste, son incapaces, tienen incapacidad, tienen temor. Yo añadiría, tienen indolencia también. Porque en medio de esa incapacidad y ese temor, esto se mide en vidas humanas también. Cuando tú desabasteces hospitales y no curas a la gente, solo le queda morirse a la gente. Quedan derechos, ¿no? En derechos garantizados que están en la Constitución. El país tiene una visión. Sea cual sea el gobierno, ya hay un rumbo trazado. Ese rumbo de país está en la Constitución de la República. Es tan simple como coger la Constitución, leer lo que dice, y ahí está lo que tienes que hacer. La salud es pública, de calidad y gratuita. El Estado está obligado a entregar los recursos para cubrir todo lo que es salud. Está obligado a entregar las medicinas. Está obligado a cumplir con un presupuesto mínimo para educación. No lo están cumpliendo. El Estado es el que tiene que garantizar la seguridad, no la empresa privada, como está ocurriendo ahora. Aumentas 1.600 policías a guayas, pero esos policías no tienen donde dormir, no tienen que comer. Le están pidiendo al sector privado que por favor hagan una colecta y les pongan la comida, la vivienda, el traslado. Entonces tienes también a una policía inmovilizada, sin dignidad, y tienes a la ciudadanía, sin libertad y a la delincuencia movilizada. Aquí en México me encontré con un empresario ecuatoriano. Esas coincidencias que hay. Y él me contaba, vinculado a un grupo poderoso económicamente en nuestro país y de acuerdo a nuestros tamaños, que lo llamó un alto funcionario de la policía de nuestro país a pedirle ayuda. Claro, ¿en qué lo puedo ayudar? Le terminó pidiendo colchones y camas. Sí. Porque le habían asignado a Guayaquil 2.000 nuevos policías, pero no sabían en dónde se iban a acostar esos policías, qué iban a hacer esos policías. Asignaron nomás y no tienen resuelto el problema de la infraestructura. Esa policía que tiene que salir a patrullar, esa es la policía que tiene que salir a luchar contra la delincuencia. ¿Tú crees que estando sin dignidad, sin respeto, tienen la capacidad para luchar contra la delincuencia? Si no saben qué van a comer, si no saben dónde van a dormir. Esa es la situación en la que estamos. Pero nosotros demostramos que sabemos qué hacer. Cuando hablaban de exceso de gasto público y nosotros tratábamos de explicar qué es inversión, era esto, dar seguridad al Estado. Hay que devolver el presupuesto a la policía, dar equipamiento, dotación, hay que recuperar el parque automotor, debemos darle, nosotros le dimos vivienda fiscal. Vamos a tener que trabajar nuevamente en levantar la fuerza pública, en hacerles trabajar de manera coordinada lo que es policía, fuerzas armadas, el EQ911 y adicionalmente el sistema de justicia, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura y Fiscalía. Deben integrarse todos. Pero estamos hablando que incluso la Fiscalía no tiene ni papel para imprimir. La Fiscalía también tiene impericia, eso lo acaba de decir un rector de la universidad más antigua de nuestro país. Tiene la impericia desde la cabeza, perdón. Impericia, impericia. Cuando tú piensas en la impericia de un médico, están pensando en la vida de los seres humanos. Aquí parece ser que la Fiscal General del Estado, si tiene impericia, no pasa nada. ¿Qué hacer con todo eso, Luisa? Bueno, hay instituciones que, lamentablemente, está a cargo gente puesta por el trujillato que destrozó el país con un ánimo de perseguir a la revolución ciudadana sin dar cuenta que eso iba a costar vidas. que al no estar capacitados de manejar instituciones estratégicas para la seguridad del Estado, como es la Fiscalía General del Estado, nos causaban un daño a todos. Habrá que analizar todos los casos, ¿no? Ellos tienen su propio procedimiento. ¿En qué lugar pones los temas de la cultura? Lo que llamamos, en términos generales y medio vagamente, cultura, porque la cultura es todo, casi, ¿no? Pero, ¿en qué lugar la pones? Digamos, las actividades artísticas, el derecho que también tiene la gente al goce de todas las expresiones. El ocio. Sí, sí. ¿En qué lugar pones en tu plan de gobierno? Mira, el arte, la cultura, son fundamentales para elevar el estado de ánimo, la identidad de ser ecuatorianos, el orgullo de ser ecuatorianos, y además que la recreación nos ayuda también a distendernos. Que incluso esto pasa hasta por un tema de salud, las actividades culturales. Nosotros le dimos mucho apoyo. Hicimos un ministerio de cultura. Hicimos una ley. Lamentablemente, ahora se ha dejado a un lado, como si la cultura no fuera importante. Vamos a trabajar con todo lo que es cultura, devolver ese festival de las artes, que era tan maravilloso, que nos conocían al Ecuador en el mundo, que tratamos de hacer un evento internacional que genere un polo de desarrollo en la zona sur del país, que fue una zona totalmente olvidada. Loja y las provincias aledañas, que se veían beneficiadas. Todo eso lo vamos a volver a levantar. El Festival de las Artes requiere un fuerte presupuesto, sí, pero porque tú quieres hacer un evento a nivel internacional, grande. Cuando hablamos de festivales internacionales en otros países, nos maravillamos. ¿Por qué no tenerlo nosotros? ¿Por qué no defender? Y te voy a decir, yéndome específicamente al Festival de las Artes, ¿dónde está Loja? ¿Dónde están sus autoridades? ¿Dónde está su gente? Pidiendo que se rescate el Festival de las Artes, pero no cualquier festival, sino de calidad internacional, para que vengan del mundo entero y rieguen toda la economía, ese turismo, todo lo que es ese encadenamiento productivo que trae las actividades culturales cuando ya impactan en el tema turístico. Yo empecé destacando tu condición de mujer y las expectativas que eso genera en la sociedad ecuatoriana. Un intelectual ecuatoriano dice, Luisa, mi voto es por Luisa, ¿no? Se la juega. Es el momento de mujeres, empezamos diciendo eso. Y yo creo que sí, es el momento de mujeres. ¿Qué frente al machismo, entonces, Luisa? Ese tan arraigado en las sociedades latinoamericanas, casi todas, planetarias, ¿no? ¿Qué frente al machismo? Aún hay culturas que tienen un fuerte componente machista, no solamente nosotros por ser latinoamericanos. No, no, no solo. Pero la lucha es constante. Y la lucha es por nosotras, empieza también por nosotras mismas, por no aceptar discursos que nos dividen. Como, por ejemplo, las mujeres no pueden trabajar entre mujeres porque se matan. Falso. Toda mi vida he trabajado en equipos fuertes de mujeres, mujeres empoderadas, madres, mujeres con un temperamento bien fuerte. Como el tuyo. Sí. Bastante fuerte. Y hemos sacado adelante nuestro trabajo de forma organizada, planificada, con excelencia, y trabajando en absoluta armonía. Que además nos comprendemos. Luisa, voy a llegar un poco más tarde, tengo tal evento en la escuela de mi hijo. Encantada. Porque sé que somos además productivas por tiempo, por espacios, ¿no? No necesitas hacer ocho horas para hacer algo bien. Puedes hacerlo en menos tiempo. Pero también sabemos alternarnos. También sabemos cubrirnos. También sabemos comprender lo que necesita la otra. Cuando tienes hijos, o cuando tienes una dolencia, o cuando tienes un familiar enfermo. Pero pese a tener cualquier circunstancia, el trabajo siempre está cumplido en el tiempo que corresponde. Sabemos trabajar entre nosotras. Y no debemos replicar esos comentarios que lo que hacen es romper la unidad entre las mujeres. Que debemos trabajar en conjunto. Que debemos apoyarnos. Que debemos demostrar que juntas somos productivas. Un ejemplo de eso es la microempresa, la economía popular y solidaria. Mayoritariamente son mujeres. Mujeres cabeza de hogar. Asociadas. Y son empresas productivas. Que generan riqueza para sus hogares. No riqueza en términos económicos, pero sí de cubrir las necesidades. ¿Y alguna vez tú, mujer empoderada, bueno, empoderada quiere decir con poder también, en el sector público? Y de paso, qué lindo esa declaración que hiciste. Así me ofrezcan tres veces más mi sueldo. No salgo del sector público, porque el sector privado no me da las satisfacciones del sector público. Pero digo, mujer empoderada, en la política, ahora candidata a presidenta de la República, serás la primera mujer presidenta en el Ecuador. Bueno, si tomamos las estadísticas de Rosalía Arteaga, ¿cuánto tiempo fue? Un día y medio, no sé. No quiero ser peyorativo tampoco, ¿no? Pero digo, habrás sentido tú el malestar de que siempre un hombre te quiere decir a ti qué hacer, incluso con tu propio cuerpo. ¿Has sentido esa molestia? En realidad no la he permitido, ¿no? Creo que, yo me atrevería a decir que todas las mujeres hemos recibido algún tipo de violencia. En la calle que te digan una grosería, porque una cosa es un piropo y otra es una grosería. Todas hemos sentido algún tipo de violencia. En mi caso particular, lo he recibido, jamás lo he permitido. He sabido mantenerme con firmeza y decir hasta aquí, a mí me respetas por mi capacidad, por mi inteligencia, por ser un ser humano, más allá de ser hombre o mujer. El respeto es el respeto. El respeto no es si eres montuvia, si eres blanca, si eres negra, si eres indígena. El respeto es el respeto por tu condición de ser humano. Y más aún, yo lo exijo como mujer para todas las mujeres, para las niñas. Y estamos dando un ejemplo también de cómo podemos lograr nuestros sueños. De que si hay alguien que te dice, no, tú no puedes porque tú eres mujer. No, señores, yo sí puedo porque soy mujer. Por eso mismo puedo. ¿Y qué hacer con el montón de mujeres subordinadas? Desde toda la vida, por el sistema, ¿no? No porque ellas lo han querido, pero el sistema las ha subordinado desde que el verbo se hizo carne, ¿no? Toda la vida. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo enfrentar todo eso? Ojo que en la Biblia hubo una profeta, ¿no? De la única que habla la Biblia, si mal no estoy, es de Débora, que fue una mujer profeta. Entonces, también han habido mujeres allí que han sido líderes, que no se habla mucho, que siempre sí se nos tuvo relegadas. Pero estamos en una época, en un cambio de época, en que las mujeres seguimos ocupando espacios, demostramos capacidad, demostramos sensibilidad con las necesidades de nuestra gente y luego capacidad para hacer que esas necesidades sean cubiertas. ¿Eso le garantizas a la sociedad ecuatoriana? Lo garantizo. Yo soy una mujer. Yo he trabajado con mujeres. He sido gestora de la política pública. He sido... He manejado los ministerios. He hecho que se cumplan. Ministerios liderados por hombres. Jamás he tenido un problema con un ministro que me diga... que no me quiera hacer... no quiera entregar sus informes o no quiera cumplir con su responsabilidad porque se lo pide una mujer. Nunca. Siempre cumplieron porque sabían que existe un equipo de trabajo y que tiene que haber un respeto a alguien que es tu autoridad y que está ahí por su capacidad. Es tiempo de mujeres y debe haber... Siempre ha sido tiempo de mujeres. No, yo discrepo un poquito porque... Que no nos hayan reconocido nuestros derechos es diferente. Sí, claro. Pero en toda lucha y transformación del mundo hemos estado las mujeres hemos estado en batallas hemos empuñado armas hemos empuñado espadas hemos empuñado el bolígrafo para escribir arte, libros, etc. Que no nos hayan dado el espacio para poder salir libremente pero siempre ha sido tiempo de mujeres y hoy salimos y lo decimos y lo demostramos y Ecuador marca un antes y un después con Luisa González como presidenta de la República. ¿Cuál será el rol de Andrés Araujo en tu gobierno? Andrés es mi compañero mi amigo más allá de ser ahorita un binomio. Luego, como binomio es el vicepresidente de la República. Nosotros somos un equipo de trabajo. Tú ves otros gobiernos donde el vicepresidente es un adorno. Nosotros nunca hicimos que un funcionario público esté ganando un sueldo sin trabajar. Todos tenemos un rol. Vamos a revisar con él me voy a apoyar en él en la parte económica al igual que lo haré con muchos otros ministros que estarán en la parte económica que no es una sola que se maneja y estará Andrés pues colaborándome en eso o en lo que yo le pida su ayuda. Política internacional ¿qué visión tienes, Luisa? ¿Qué es América Latina en ese concierto planetario? América Latina que busca también un resurgir latinoamericano como el resurgir de la patria ecuatoriana. Bueno, somos una región que nos une tantas cosas. Nos une cultura, tradiciones, historia, lengua. Más allá de que Brasil tiene portugués pero si te sientas con alguien a hablar ellos hablan en portugués nosotros en español y nos entendemos plenamente. Yo creo en la integración. La Unión Europea se integró siendo tan diversos. ¿Por qué América no? ¿Por qué Latinoamérica no? Hay que ir hacia eso respetando las decisiones democráticas de cada país. Que haya suerte, Luisa. Que haya suerte. ¿Cómo va el trote? ¿El cuerpo aguanta? El cuerpo aguanta. A ver, nosotros tenemos una mecánica de trabajo no te voy a decir que incansable pero sí. 16 horas diarias trabajábamos en el gobierno de la Revolución Ciudadana durante 10 años. Estamos acostumbrados al trabajo fuerte, constante, duro. Hay horas de descanso por supuesto pero seguimos con mucha alegría. ¿Sabes qué? ¿Qué hay aquí? Nos recargamos. Nos recargamos del cariño de la gente. Nos recargamos de convicción, de servicio cuando nos dicen por favor recuperen la patria con lágrimas en los ojos y seguimos caminando por ellos y eso nos da la energía que necesitamos para el resurgir de la patria. Una sola vez le he sacado a Rafael Correa una autocrítica ¿no? Diciendo él Suso lo que no volvería a hacer es someterlos a los ministros a las ministras la gente que trabajó conmigo a ese ritmo incansable. Si era necesario 24 horas al día 7 días de la semana yo lo hacía. Creo que eso es un error me dijo una vez Rafael Correa. ¿Tú qué opinas? Que no. Que no es un error. Creo que dejamos de lado muchas cosas pero Luisa González deja de lado su vida personal porque está dedicada a trabajar pero lo que pasa es que atrás tienes 18 millones de ecuatorianos y tienes miles de niños que no están yendo a la escuela y si por trabajar 5 horas no logro que rápido esos niños lleguen a la escuela yo voy a trabajar las horas que sean necesarias hasta que vuelva a retomar el rumbo hasta que haya medicina en los hospitales y yo sí creo que en este momento el país necesita esa misma dinámica de trabajo otra vez lo vas a aplicar lo voy a aplicar suerte Luisa bueno que haya suerte Luisa en todo este intenso recorrido estamos desde la ciudad de México como lo dijimos al principio y México celebra ahora lunes 3 de julio 63 años cuando una mujer o las mujeres obtuvieron el derecho a votar se imagina el derecho a votar tan solo hace 63 años así que es una coincidencia y por algo se producen las coincidencias nos vamos a usted siempre le agradecemos la compañía pásenla bien Música Música y